Antonio, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué labor están haciendo ustedes? ¿De dónde vienen? Silviano, buenas tardes. Pues aquí estamos en el Santuario de la Virgen de los Remedios. Como es costumbre del barrio de San Miguel de Anguiznáhuac, el penúltimo lunes de agosto venimos a hacer la limpia aquí de la parte que corresponde a nuestro barrio porque el último lunes de agosto corresponde ir a la Capilla Real también a hacer la limpia. de la parte que le toca al barrio de San Miguel. ¿Es una tradición? ¿Es una cultura? ¿Es qué, Toñito? Pues es lo que nos dejan nuestros antepasados, los mayordomos que en este momento ya son principales y pues nosotros ahorita estamos asistiendo como hermandad de cargadores a apoyar al mayordomo que está ahorita en turno 2017-2018, que es Vicente Guerra. Ahorita fue por los sagrados alimentos para compartir un ratito con nosotros. Gracias, Toñito. ¿Qué nos puedes comentar respecto a esto? Pues lo mismo, yo soy Héctor López Carranza, pertenezco a lo que es la hermandad de cargadores de este año 2018-2019, como lo comentaba acá mi compañero Toño, ahorita se realiza lo que es la tradicional limpia aquí en el santuario de la Virgen de los Remedios. Nos toca este pedazo a lo que es el barrio de San Miguel, como es tradición, el penúltimo lunes de agosto venimos a cumplir aquí con lo que es tradición, con lo que nos enseñaron los antepasados y pues es bonito cumplir con esa tradición, ahorita como hermandad de cargadores apoyando al mayordomo las tradiciones y costumbres de Cholula siguen vivas, las hacemos sentir vivas primeramente Dios aquí es ahorita, bueno la limpia acá en el cerrito y de aquí ocho días primeramente Dios en la Capilla Real. Ok gracias, pues como se dan cuenta aquí esto que es de años, nos vamos a ir aquí con otro gran personaje que está acá, hola que tal, saludos a toda la... Mi Max, que nos puedes comentar que te has involucrado últimamente a estos menesteres y estos quehaceres del aspecto de lo que es la desenhiervada y todo ese tipo de cosas, que nos puedes comentar Max? Bueno pues antes que nada un saludo a toda la gente que nos ve a través de este canal de El Polvorín a todos los cholultecas, a los 10 barrios que nos están viendo a través de esta entrevista y bueno pues como ya lo comentaban los amigos de la hermandad de San Miguel, mi amigo Toño, Ernesto y la gente que estamos aquí, pues contentos porque año con año llevamos esta tradición de los 10 barrios en hacer una limpia, en un espacio pequeño que corresponde a los barrios pues bueno, como se pueden dar cuenta, pues ahorita ya está limpio, si puede ver ahí Silviano hacer un pequeño paneo, pero a la vez un poco tristes nosotros tanto como turistas porque la gente es muy atrás, puedes panear toda la basura que tiran, digo es algo impresionante hay mucha gente que pues digo nuevamente no tiene la cultura de limpiar o de tirar el uso pero año con año es con mucho gusto estar aquí presente y seguir los usos y costumbres de San Pedro Cholula hoy también están los hermanos de Jesús en la parte posterior, a mano derecha que también están trabajando, haciendo el mismo trabajo laboral entonces a toda la gente que nos ve a través de este canal pues no hay que perder los usos y costumbres de San Pedro Cholula que llevamos a través de todos, a través de El Polvorín un saludo a toda la comunidad de los 10 barrios de San Pedro Cholula pueden dar cuenta aquí, este, estamos dando fe de lo que es la arreglada no es fácil, pero voltea cómo está lo que es en estos momentos que está hasta un poco peligroso es una tradición, es una cultura que ha venido dándose de generación entre generación y pues nomás a los turistas que vienen por ahí que no tienen la basura que respecten lo que es el santuario, lo que es a la Virgen de Guadalupe hay cestos, hay donde ir a tirar la basura pues para ir conservando esta cabe destacar que estamos trabajando con machetes esta imagen porque aquí nomás lo que hacen es con el machete clásico lo que es el manual es una cosa de cultura y de tradición que viene de generación en generación nos dejamos con esta bonita y hermosa imagen que ya después ahorita nos darán cuenta el porqué otra campana en el santuario de la Virgen de los Remedios